Con tu punto de vista. En la 45 Sur presentamos Punto de Vista junto a Hugo Araya Leiva. Bien, en algún momento lo planteamos cuando estuvieron acá los chiquillos de la agrupación Crisálida que queríamos este año, este año escolar, fundamentalmente abrirle las puertas de la radio 45 Sur a los jóvenes que como ellos estaban organizando en esos días una exposición con variedad de muestras artísticas. Les fue bastante bien. Y hoy nos acompaña otra joven. Ella es Ignacia Gutiérrez Aguilar, dirigente estudiantil y una muchacha que participa en hartas actividades. Y de hecho le preguntaba cómo te presento. Simplemente así como Ignacia Gutiérrez porque vamos a hablar de temas vinculados a los estudiantes, particularmente a la agrupación FESA que está vigente, que tiene una dinámica interesante, y muchos otros temas en los que la propia FESA y algunos integrantes de esta federación están comprometidos, como por ejemplo en la no violencia contra la mujer, en materias vinculadas a cómo se aborda la equidad de género desde algo tan sencillo y tan cotidiano como es el ámbito estudiantil. Así que echa este preámbulo. Aprovecho de saludar a todos los que nos sintonizan en Chile Chico y sus alrededores a través de la radio Sol Austral y les presento a Ignacia Gutiérrez con quien vamos a conversar hasta las siete y media, escuchando música también en esta jornada. ¿Cómo estás, Nacha? Bueno, costó pero salió finalmente. Estás con nosotros. ¿Cómo se viene la mano, como dicen acá en el campo? Ustedes como FESA, la Federación de Estudiantes Secundarios de Aysén, han estado en movimiento permanentemente, hay inquietudes no resueltas. ¿Cómo es la planificación para encarar este año 2008, me imagino, con los problemas y con las demandas de siempre? Claro. Sí, primero que todo, gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá. Y si bien ahora la FESA está como en periodo de receso, periodo de vacaciones, tuvimos obviamente compañeros que se fueron ya a estudiar a la U. Y nosotros, bueno, seguimos este año con las mismas demandas en nuestro petitorio regional, que son 11 puntos. Y además, ahora todo este enfrentamiento, cómo vamos a hacer oposición al gobierno de Sebastián Piñera. Eso es como nuestro quehacer este año. Más que, o sea, obviamente siguiendo nuestro petitorio, pero cómo vamos a enfrentar en diferentes ámbitos, ya sea en el ámbito de género, en el ámbito cultural, la oposición al gobierno. Perfecto. Ustedes sienten desde ya que no va a ser lo mismo tratar con un gobierno de derecha, ¿no? No, si bien nosotros, claro, tuvimos diferentes actividades con las que nos pudimos relacionar con el gobierno actual, que ya termina, sentimos que obviamente nuestro petitorio y nuestro punto de vista no tiene ningún consenso con el gobierno que viene ahora y obviamente eso nos deja como oposición 100%. Perfecto. ¿En la FESA conviven o confluyen vertientes políticas diversas o es un movimiento solo de izquierda para ir desmitificando un poco cosas que piensa la gente afuera? En la FESA hasta el momento tenemos solamente compañeros y compañeras de izquierda. Hay mucho el Frente Amplio, o sea, muchos militamos dentro del Frente Amplio y también tenemos compañeros que son militantes de otras organizaciones, pero no tenemos nadie que pertenezca al centro derecha. Perfecto. ¿Pero por una opción de que ellos se han restado o porque simplemente no encajan en el modelo de organización que formaron? Nunca nos ha llegado alguien que quiera participar que se manifiesta como pensamiento centro derecha o derecha o ya extremo, pero yo creo que más bien porque nosotros como nos presentamos como federación, siento que no encaja con un pensamiento de derecha. Perfecto. ¿Estas 11 demandas que ustedes tienen son estrictamente regionales o hay algunas que tienen que ver con el país? No, nosotros, bueno, yo creo que la que podríamos nombrar casi como a nivel nacional es la educación no sexista, que eso ya va como más ligado al tema feminismo y tema nacional. Pero sin embargo, todos los otros puntos tienen que ver con la región, el tema de exigir historia regional dentro de los planes, quizás no como una asignatura formal, pero sí como talleres que dentro de los colegios incluya una formación. Claro, porque finalmente nosotros notamos que como jóvenes también ignoramos muchas cosas de la región que son importantes igual para manejar y para poder desenvolverse dentro de ello. Perfecto, o sea, un sentido de pertenencia en ramos tan tradicionales y necesarios como la historia, saber por qué el Cerro Macay se llama así, cosas como... Claro, cosas como básicas que no tenemos idea. Perfecto. A propósito del sexismo, ustedes tuvieron una reacción muy oportuna y muy contundente hace pocos meses cuando una alumna del Liceo Juan Pablo II fue violentada sexualmente. Yo he seguido ese caso, no hay muchas novedades, pero yo sé que no es el único caso, han habido otros. Abuso sexual que a veces se traduce en tocaciones, no necesariamente en violaciones, pero es algo que es cotidiano y que no se aborda desde los colegios con la seriedad que ustedes demandan. Que nosotros exigimos, sí, porque bueno, este caso que fue particular del caso del Juan Pablo, que fue más o menos como en noviembre, sí, noviembre, ya estábamos terminando justo nuestro periodo de clases, pero sin embargo sabemos que no es lo único, además que esto sucedió entre compañeros jóvenes, pues nunca hemos podido ver si hay algún caso quizás entre colegas, ya profesores, pero sí, nosotros siempre estamos como atentos a ver si podemos denunciar casos que obviamente sufren alumnas, quizás profesoras, ya sea tanto, quizás no, en el extremo que puede ser una violación o un acoso ya, tocaciones, etc. Pero sí de repente este machismo que se expresa en decir que la profesora quizás no es capaz como lo puede ser un profesor, ya esas son instancias también que nosotros como estudiantes queremos manifestar porque sentimos que no hay un cambio dentro de la formación escolar. Nacha, hoy día donde mayor énfasis se le está dando el tema del buen trato entre personas, hombre y mujer, y más encima si ellos tienen una relación afectiva, es en el pololeo precisamente, y el pololeo generalmente cuadra o calza con la enseñanza media. ¿Están preparados a tu juicio los colegios, sean confesionales, sean del tinte que sea, para abordar, para enfrentar estos temas con la modernidad que hoy día ustedes ven en esta materia? No, sinceramente, bueno, ya sabemos que a nivel país no existe una ley que proteja tanto mujeres como hombres que pueden sufrir violencia en pololeo, los liceos, colegios, centros de estudios no están, para mi parecer, porque he visto como casos súper, como en mi establecimiento no están preparados, porque no existen las medidas, no se toman las medidas, la gente hace la vista gorda, entonces es súper grave igual porque estamos en, claro, una etapa que quizás no es tan formal como una relación ya de matrimonio, que también igual es súper injusto porque la violencia intrafamiliar es como cuando ya existe una relación legal, y tampoco se protege cuando hay quizás una convivencia. Pero no, aquí yo encuentro que no hay ninguna protección para las mujeres, para las chicas que están en el periodo pololeo, a nivel nacional como a nivel comuna, regional. Siempre hay excepciones, pero ustedes sienten también que los profes se han ido quedando atrás, más allá de la buena onda que algunos manifiesten, se han ido quedando atrás desde el punto de vista del discurso y de lo que demanda la sociedad actual en estos temas? Sí, es bastante, no sé si grave, pero sí preocupa mucho que hayan profes que esto no les haga sentido, porque puede que igual les llegue, igual como que se quieran manifestar, pero es grave que no lo involucren en su manera de enseñar y en su manera como se, el trato alumno, alumna, profesor, profesora. Perfecto. No tiene que ver con que sean más viejos o más jóvenes los profes, tiene que ver con una formación fundamentalmente de los temas que no se tocan con la rigurosidad tal vez, porque ustedes organizaron un taller sobre el tema, ¿no? Sí, estuvimos trabajando todo el segundo semestre con la Escuela de Género y Feminismo que se desarrolló en liceos y colegios de la comuna, y que muchas veces después veíamos que dentro de los liceos no quedaba como un, no había una retroalimentación que hiciera un cambio dentro de la relación entre personas. Claro, porque uno esperaría, y pongo el ejemplo del liceo Juan Pablo, creo que hasta el día de hoy jamás el liceo sacó una opinión o una reacción como establecimiento respecto a lo que le pasó a esta chiquilla en una sala del plantel, o sea, ahí hay un silencio que, como dicen los grandes, silencio otorga, o sea, si tú no te refieres a algo es porque de una u otra manera lo están avalando. ¿Sienten que esos secretismos, esos espacios tan oscuros hay que transparentarlos más? O sea, obviamente un hecho tan grave como el que fue denunciado por la chica, la familia de la chica, y que el liceo no se haya pronunciado ni hayan lanzado un comunicado o alguna declaración pública fue súper grave, y también hace respaldo al pensamiento que tienen y quizás a que no se han actualizado, por decirlo de alguna manera, a los tiempos de ahora. Perfecto. Uno cuando habla de esto, Nacha, generalmente lo hace pensando en una sociedad mayoritariamente heterosexual, pero poco se tiende a incorporar o acoger en estos espacios o en estas discusiones a chicas que son lesbianas, chicos que son gays, chicos que son bisexuales, que son transexuales, ¿sienten que también ahí hay una deuda de la sociedad de también ser más integradora con ellos y ellas? Sí, de la sociedad y también desde el plan formación educativa una deuda gigantesca. O sea, yo tengo compañeros, amigas, amigos que son gays, lesbianas, y claro, acá no se manifiesta mucho el término de la transexualidad, no es visible, pero sí habla de homosexualidad. Y pucha que los tratan mal en los liceos, es súper penca ver cómo son discriminados, como no los miran como a la par de otros compañeros, compañeras, los mismos de repente estudiantes, entre ellos como que hay discriminación. Entonces es súper grave que también no exista, los liceos, los colegios no protejan la dignidad de estas personas que son de alguna u otra forma iguales a todas las personas que deciden ser heterosexuales. Pero hay una deuda gigantesca. Perfecto. Se sigue pregonando desde el colegio, y te lo pregunto porque en mi época era así, y era muy común escuchar a los profes que le decían a los chiquillos o chiquillas cuando no les gustaba lo que hacían, señor, señora, o señorita, señorito, al colegio se viene a estudiar y a nada más. Y siempre el tema político, la participación en cualquier otra instancia era como súper coartada con ese discurso de que al colegio solo se va a estudiar. ¿Está presente todavía esa impronta tan antigua o ha evolucionado un poco? No, yo creo que existe un poco de evolución porque finalmente como que entendieron que lo que uno quiere hacer en su tiempo, ya sea extraescolar, tiempo de ocio quizás, de todas formas tiene que tener alguna repercusión dentro del liceo. Y si desde el liceo como estudiantes no nos preocupamos de hacer los cambios dentro, yo creo que los profes ya como que aceptaron que vamos a estar metidos ahí reclamando o viendo quizás alguna falencia, no como institución, sino que de repente son ciertas actitudes que hacen como daño en diferentes estudiantes. Entonces esas cosas hay que reclamarlas. Antes de ir a la música, vamos a partir hoy día con Oasis. ¿La participación en la FESA es homogénea en el sentido de que todos los colegios o planteles tienen un compromiso real con esto? ¿O hay algunos planteles que no los dejan o los chiquillos se restan? ¿Cómo es esa parte? Bueno, la FESA está ahora integrada, la mayoría, liceo, y tenemos como una chica de la Alborada. Por ejemplo, no tenemos gente de la escuela... ¿Agrícola? Sí, agrícola, pero diferentes escuelas. ¿De la Antuán hay gente? De la Antuán no hay gente. Pero la 35, por ejemplo, estaba pensando, la 35, no hay participación. Entonces nos falta esa llegada como a colegios que de repente no están en el centro de la ciudad. Y hay que conquistar finalmente a los jóvenes para que participen. Porque de repente igual hay como una segregación entre quizás no, son como solamente el colegio del centro. Hay que ser más inclusivo en eso. Inclusivo, digamos, por decir algún concepto. Vamos a la música, querido Nacho. Vamos a escuchar a Oasis. Yo digo Oasis, algunos dicen Oasis. Pero vamos con Oasis y luego seguimos conversando con Ignacia Gutiérrez en este punto de vista. Chiquilla que permanentemente está participando, interviniendo en foros, en debates, en organizaciones para poner en valor sobre todo el tema de los derechos, que es una materia que hay que darle mucho énfasis. De hecho, ya estamos negociando la posibilidad que la FESA o la organización juvenil que quiera tenga un espacio más permanente acá en la Radio 45 Sur. Porque los chiquillos muchas veces no pueden escuchar ni ver noticias porque están en el colegio, a veces hasta las seis y media. Entonces les cuesta mucho vincularse con lo mediático y con lo contingente. Pero necesitan los espacios, me imagino, porque tienen muchas cosas que decir. ¿Qué otras cosas han priorizado para este 2018, Ignacio? O sea, esperamos seguir como prioridad porque el año 2017 fue como prioridad el tema de seguir trabajando con el aspecto género-feminismo. Que sabemos que igual es como complejo ahora que se viene el cambio de gobierno. No, porque las ideas conservadoras siempre han estado como en contra de nuestros ideales feministas para otorgarle derechos a las personas, las minorías sexuales, las mujeres. Oye, y la derecha también dijo hartas cosas durante la campaña que generaron, no sé si mucha claridad, pero mucha gente quedó confundida respecto a otros temas que a ustedes les va a tocar enfrentar, sobre todo a los que están hoy día en cuarto, gratuidad, todos los beneficios estudiantiles. También, ¿ustedes lo tienen claro el discurso del gobierno que asume? O sea, ya es como preocupante el tema del ministro de Educación que no tiene como un currículum relacionado con la educación que haya sido como gerente de Colón, si no me equivoco. Entonces, es preocupante que no haya, claro, puede ser quizás competente, no podemos dudar de sus capacidades si aún no asume el cargo, pero si no hay una vinculación con la educación, entonces, ¿qué va a hacer? Y eso igual es preocupante, o sea, el término, entre comillas, de la gratuidad que ha impulsado de alguna u otra forma el gobierno de Michel Bachelet y que es una ayuda para muchas familias. De hecho, ya en la región de Aysén que se haya creado una U nueva y que la gente pueda estudiar, las personas que entran dentro de esta categoría, que puedan estudiar gratis, ya es una ayuda gigantesca para muchas familias y muchos jóvenes que quieren estudiar. Oye, a propósito de la Universidad de Aysén, hay muchos beneficios que están en esta región, becas para allá, para acá, para el que queda, para el que se quiere ir. ¿Está dando el ancho la oferta de becas hoy día o hay situaciones que ustedes como estudiantes perciben que no están tan bien aún? Yo creo que, claro, por ejemplo, un caso como puntual la beca Patagonia es una ayuda gigantesca para la gente que se va de la región y nos tendrá si la gente que se queda la recibe, pero yo creo que sí. La gente que se queda recibe otra, que son menos lucas. Sí, son menos lucas, pero igual es útil para estudiar y lo malo que hay es que nosotros como jóvenes aspiramos de repente a irnos de la región a estudiar afuera. Entonces, quizás la U se queda como un poco grande para la gente que realmente quizás viene de sectores más rurales y puede estudiar acá, pero claro, no hay aún como un beneficio para la gente que quiere estudiar afuera y que quizás podría quedarse acá y que se le otorgue algún beneficio, pero yo encuentro que los beneficios y los que se otorgan hasta el momento son muy buenos en términos de lucas, de apoyo. Una de las controversias que han habido estos días, Nacha, es este supuesto término de dos asignaturas bien clásicas, especialmente para quienes abrazamos el humanismo, que son la filosofía y las tradicionales ciencias sociales. No sé si está circuncrito solo a las ciencias sociales, pero ¿cómo está el barómetro estudiantil juvenil respecto a este tema? ¿Les da lo mismo a los chiquillos o hay una preocupación real? O sea, yo creo que siempre ahí están como las dos caras de la moneda. Desde los que obviamente nos preocupa que saquen una asignatura que finalmente nos hace pensar, nos hace desarrollarnos y que no es como esta asignatura que es como que se evalúa entre correcto e incorrecto, que finalmente nos permite reflexionar y que nos permite hablar y hablar y hablar y finalmente generar cierto tipo de respuestas que no siempre está como ya están estandarizadas dentro de las otras, como las otras materias. Entonces es súper grave que además quieran eliminarlo y bueno, mi opinión súper personal es que esto va a seguir como segregando a la población más de lo que ya está. Claro, esta cosa de los matemáticos, los humanistas, ya generó una distancia por asignatura. Claro, y además que este como término de la filosofía es solamente la educación pública, porque sabemos que la educación privada, que si bien no es la mayoría, pero sí existe, de repente leía el otro día que tienen filosofía como desde cuarto, quinto básico, entonces qué injusto que personas que sí tienen las lucas para pagar un colegio privado puedan pensar y las personas que finalmente se dirigen a liceos, municipales, escuelas públicas, los priven de esta oportunidad. Hagamos un ejemplo concreto, ¿tú tienes filosofía, tienes la asignatura o la tuviste en algún momento en medio? Tercer o cuarto es filosofía, se llama de diferente manera, psicología y era filosofía. Ya, pero se sigue impartiendo entonces. Sí, o sea, sí, hasta el año pasa sin partir en tercero y cuarto, ahora no sé qué pasará si por ejemplo este año se le ocurre acortar a la mitad. Oye, el otro día a propósito estuvieron los chiquillos de Grisali acá, varios de ellos que son de tu liceo también, hicieron una crítica bien respetuosa pero muy certera al tema de, bueno, hoy día los horarios de los colegios son extremadamente largos, prácticamente no les queda tiempo para el ocio, ocio que la mayoría de las veces es hacer un graffiti, cantar, montar una obra de teatro, ¿eso es así? ¿Están ustedes como agobiados por el tema de que no tienen tiempo para otras cosas? Sí, es un tema que se ha planteado tanto, yo lo hablo como nivel curso que se ha planteado porque es como un reclamo constante de que nos dejan hasta las 6, 15 de la tarde y de ahí es estudiar para el día siguiente volver a las 8, 10, hasta la 1, 3, 6. Entonces es preocupante igual que pucha tener que ir al liceo muchas horas para después volver a estudiar a la casa o de repente yo por ejemplo que estoy en cuarto, muchos compañeros van a ser preuniversitarios o sea, alarga más la jornada y no hay como tiempo para poder desarrollarse este como tipo de inteligencia abstracta que todo lo que es arte, música, de repente no hay tiempo, entonces... Uy, dar una vuelta en el nuevo paseo que está allá abajo Claro, de repente hacer deporte ni siquiera hay tiempo para eso entonces igual sí es una crítica que yo comparto mucho o sea, de repente hay asignaturas por ejemplo que literalmente son como agregados para mantenernos como en el colegio Sí, te entiendo, y sé que hay asignaturas Sí, 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 asignaturas propias Oye, y cuando hablamos de calidad de educación muchos piensan en Finlandia, en estos países súper desarrollados pero no nos fijamos en lo que estamos hablando en esto de cómo hacemos que una jornada no sea tan extenuante que cómo también seamos felices no sólo con la cabeza metida en un libro, en un cuaderno sino que también de repente yendo a la piscina, jugando a la pelota, andando en patina, en bicicleta, en skate, da lo mismo esa parte de la calidad parece que nos la estamos considerando mucho Claro, es que, bueno, de nuevo vuelvo como a poner mi opinión sobre la mesa yo creo que la calidad de educación se basa en que no tengamos más jóvenes ni estudiantes, ni niños, ni niñas enfermos, con depresión de repente trastornos de ansiedad, trastornos que se vuelven súper graves dentro de lo que es los estudios eso va a ser calidad de educación y que también se pueda mezclar tanto la inteligencia abstracta con los otros tipos de inteligencia que existen porque, pucha, de repente hay alguien que no rinde en matemática, por ejemplo lo que se espera pero sí tiene una capacidad para dibujar pero tremenda y que no es valorable dentro de la educación formal Claro, el sistema actual como que lo va descartando simplemente y no se preocupa de potenciar esas virtudes Y es como un tema de éxito o fracaso lo que existe hoy entonces igual es como grave que se siga manteniendo si hablando de calidad de educación Y va a ir a eso precisamente porque hoy día la mayoría si no todos los establecimientos educacionales tradicionales o convencionales se han puesto súper exitistas publican sus resultados en CIMS sus resultados de la PSU ¿Te parece sano? ¿Te parece bueno eso a ti? No, yo encuentro que, o sea, claro obviamente uno para... en el sistema que estamos inmersos hoy que es que si tú no sacas un buen montaje no puedes entrar a la universidad que quieres Claro, es importante que uno también se prepare pero tratar de que el colegio llegue como al éxito que logre superar a otro y encuentro que ya eso se vuelve una competencia que no es sana O sea, si van a estar pendientes en que el colegio tiene que sacar más puntos que otro pero no en la salud mental de sus alumnos ya, pucha, algo está fallando Así es, una competitividad muy agresiva muy de winner no de hacer colectivismo, cooperativismo Claro, y no es que finalmente los alumnos aprendan sino que salgan mejores resultados como algo súper... Super ¿Qué te gustaría decirle en un minuto a tus amigos, a tus conocidos a la gente que es joven, que está en esta edad permanentemente buscando y si no es así, tal vez uno tiende a decir no es joven pero uno siempre está buscando y es bueno hacerlo ¿Qué te gustaría decirles para lo que viene este año? Me imagino que siempre hay desafíos que uno quiere ver más gente participando, marchando interpelando las cosas que no están bien criticando Tienes un minuto de libre disposición Ingas Sí, quiero motivar a la gente, a la comunidad que siempre hay como diferentes aristas que nosotros como jóvenes trabajamos no existe solamente la federación de estudiantes sino que también están estas instancias como la agrupación Crisálida que se ocupa como de este desarrollo del teatro, la música, la danza que hay grupos para participar pero de matices realmente grandes entonces eso, llamar llamar a los jóvenes y que se motiven a participar finalmente no es mucho más valorable que estén desarrollando sus actividades que muchas veces no son que los colegios no presentan dentro de su maya y obviamente que esté complementado con el estudio Perfecto Ojalá así sea y bueno, ya te dije abierta las puertas para que este año y con menos luz que ahora porque ya en marzo en abril vamos a estar oscuras en este horario para que le digas a tu federación y a los chiquillos que quieran tener espacios para, como lo hiciste tú compartir con la ciudadanía aprovechen esta instancia yo te quiero agradecer Ignacia y nada desearte un buen 2018 sabemos que hoy día va a estar dedicada a tu estudio el cuarto es así y nada la radio estará con las puertas abiertas todo el año para poder generar este mismo espacio que generamos contigo tal vez con otros dirigentes o jóvenes así que muchas gracias y mucha suerte muchas gracias por la invitación bien pues con Ignacia Gutiérrez Aguilar despedimos este panel de conversación esta entrevista inicial en el punto de vista de hoy y nos vamos con música a despedir a Ignacia y luego retomar nuevamente nuestro programa con noticias y muchas cosas más con la banda inglesa ¿sí? ¿Está lista? Placido